En cuanto te tiras la chiquita, no sabes, pero ya ando ahí abajo, no como la garganta No te tiras el vídeo, no te tiras el vídeo. ¡A puta madre! ¡Ahhh! 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 A la mano de Dios perro, los quiero Vamos a mirar que salí, fue un placer conocerlos Me dejé en el infierno Me dejaste con puta Me dejé en el infierno Me dejé en el infierno Me dejé en el infierno